Nuestra iniciativa pretende facilitar la conversión de los vehículos de combustión interna a vehículos 100% eléctricos. En el Estado español la conversión de estos vehículos representa un procedimiento bastante costoso y no está homologado, lo cual acaba suponiendo un desincentivo para que ocurra. La idea sería acelerar la transformación del parque móvil español y con ello el cumplimiento de los acuerdos europeos. Y en ese sentido hemos impulsado, o pretendemos que se impulsan una serie de medidas, como la autorización de unos kits de conversión específicos para diferentes modelos de vehículos de combustión interna y permitir que los tareas autorizados pudieran montar estos kits y, tras dichas transformaciones, el trámite posterior se limite a pasar por un ETV con la correspondiente modificación de la ficha técnica y no como ahora que hay varios procesos descentralizados que acaban siendo muy costosos. La iniciativa está basada en la legislación italiana, Retrofit, en el cual a través de un campo de un desarrollo entre la universidad y varias empresas acabó el decreto del Ministerio de Transportes de final de 2015 que se llamó Retrofit y que plantea las metodologías de conversión. Hay varias evidencias de que los combustibles fósiles y el tráfico tradicional constituyen hoy en día uno de los principales problemas de salud pública, contaminación acústica, contaminación ambiental y con los consecuentes costes sanitarios. Actualmente, hace poco, tres ministros del Gobierno alemán han enviado cartas a Bruselas pidiendo transformación de vehículos de diésel existentes a eléctricos. El desarrollo normativo que proponemos pretendía crear sinergias entre el mundo académico y el mundo del emprendimiento, ya que los proyectos de producción de kits generarían innovación en distintas áreas académicas. También hay una generación de empleo con criterios de respeto medioambiental que está fijado a zonas rurales. Los costes de transformación en Italia ahora mismo están en torno a un tercio, lo que significa la compra de la conversión de vehículo eléctrico nuevo. Se haría un fomento del autoconsumo renovable, ya que sería posible la instalación de un panel solar y la recarga a través de un sistema doméstico, con lo cual unimos movilidad y sostenibilidad. Y el mercado potencial en España es enorme, dado el envejecimiento del parque móvil debido a la crisis, como todos saben, y a la falta de políticas públicas actualmente a favor de la electrificación del transporte por carretera. En pocos años podríamos disponer un amplio parque móvil de estas características con motores garantizados por más de 400.000 kilómetros. Este tipo de vehículos propulsados por energías alternativas tienen varios beneficios que te voy a pasar a enumerar, como podría ser la disminución de la contaminación acústica, con lo que conlleva la mejora del bienestar y la calidad de la vida ciudadana, la diversificación energética y reducción de la dependencia de productos petrolíferos, convertir los vehículos propulsados por ambientes fósiles y eléctricos supone reducción de la contaminación ambiental y va, como decía, en línea con la descarbonización de la movilidad. Cumpliríamos los tratados internacionales, ayudiríamos a cumplir los tratados internacionales con promesos europeos en reducción de emisiones contaminantes firmadas por España y que luchan contra el cambio climático. Facilitar la reglamentación de las conversiones supone fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas en los sectores de los talleres mecánicos, que se podrían especializar y tendrían un campo con amplia capacidad y potenciales. Y la reducción de residuos y reciclaje se vería afectada por los vehículos que, en vez de ir a un desguace, se reconvertirían en eléctricos. Igualmente, se reduciría la contaminación derivada de la construcción innecesaria y excesiva de nuevos vehículos cuando se podrían reconvertir los actuales. Y la descentralización, por último, de la transformación de vehículos en talleres por todo el territorio permite, como decía antes, desarrollar y apoyar un modelo rural sostenible. Ha habido el Partido Socialista y el Partido y Ciudadanos han realizado una serie de enmiendas. Hemos aceptado con alguna modificación, casi todas las del PSOE, y algunas de Ciudadanos, marcando o excluyendo aquellas que hablaban de planes para incentivar la compra de vehículos eléctricos. No porque no estemos a favor, sino porque el objeto de esta enmienda pretende señalar que la transformación de vehículos de combustible interna a eléctricos es una oportunidad para nuestro modelo económico. Supone una inversión a medio plazo que potencia la economía circular, la defensa del medioambiente y la sostenibilidad de nuevos territorios.